Como el Partido del Trabajo no registró candidato a la presidencia municipal, exigimos que el Instituto, a cargo de su presidente Javier Mier Mier, haga lo conducente, es decir, que sólo en la boleta electoral se establezca el logotipo del Partido Acción Nacional con el registro en nombre del candidato Jorge Alejandro Salón del Palacio y el del PT que no vaya en esta boleta, puesto que no registró candidatos. Esto para apelar a la participación ciudadana, a la libertad de expresión y sobre todo al derecho de los partidos de decidir a quién candidato apoya. Yo creo que aquí el Instituto Estatal de Participación Ciudadana está obrando, no sé si de mala fe o no sé si no conoce este antecedente, que repito, si somos institucionales deben de tener el mismo criterio de hace tres años. Si no hay candidato registrado, no puede ir el emblema de ese partido que no registró candidato a una contienda.